Este viernes 21 de agosto a las 9 de la mañana se llevó a cabo el foro de calidad de educación en la sede regional del Ministerio de Educación Pública. Homer Fonseca, director regional de educación, aclara que este no es un proceso estático, que se reevalúa constantemente y se realizan cambios pertinentes a los planes de trabajo. Todos tienen que ver con este proceso, es un proceso que también se reevalúa, no es un proceso estático, sino que se reevalúa constantemente. Hoy tenemos muchos centros educativos que han reevaluado su plan de trabajo, han inclusive reaplicado el diagnóstico inicial, han cambiado sus objetivos, sus metas y por supuesto sus actividades. Este año nos propusimos el comité regional celebrar el tercer encuentro dedicado a secundaria. Se reunieron alrededor de 180 representantes de todos los circuitos regionales de educación, aproximadamente 12 personas por institución y básicamente se centró en instituciones de secundaria. Yo creo que lo más importante es poder estandarizar nuestra educación, somos una dirección regional muy privilegiada, estamos unidos en realidad por circuitos, pero más aún, ¿verdad? Somos este, o nos estamos proyectando a mejorar el sistema educativo. Es difícil, es complicado, no es sencillo. Y lo más difícil es estar de acuerdo. Entonces, toda esta labor que hemos venido haciendo de educación de la calidad, de estandarizar protocolos, de colaborar en los centros educativos, ¿verdad?, tanto secundaria como primaria, pues ha ido a pasos lentos, pero seguros. El mensaje de calidad es claro, basados en estandarizar los métodos que se aplican para que los jóvenes no dejen el colegio y además se preparen para lo más importante, la vida. Los valores como persona y espirituales también deben ser agregados en su estudio, aparte de lo académico. Que es una necesidad urgente en un mundo con cambios tan vertiginosos. La escuela debe convertirse en un sitio de aprendizaje, un sitio en el que el estudiante, en el que el usuario llegue a formarse para la vida. Por eso hay una frase africana que dice, se necesita una aldea para educar a un niño. Costa Rica necesita eso, convertir la escuela. Y entiende esa escuela no como centro educativo, sino como un gran todo que va a servir para la formación de esos niños, jóvenes y adultos incluso. Fonseca hizo hincapié en la necesidad de seguir realizando este tipo de actividades para la mejora de los métodos y el beneficio de los estudiantes. Nuevas metas y nuevos objetivos que todos los educadores tendrán que cumplir para mejorar.